Con la venia de la Presidencia, Honorable Asamblea, la derecha sólo sabe mentir. Uno de los compromisos de nuestro gobierno con nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido apoyar el desarrollo social, económico y cultural de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas. En congruencia, el presupuesto de egresos de la Federación destinado al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas crece para este ejercicio fiscal 2022. Esto quiere decir que pasa de 3.633 millones de pesos contemplados en el ejercicio fiscal 2021 a 3.819 millones de pesos para este 2022, es decir, 185 millones de pesos más. Y es que al INPI le toca coordinar las acciones y estrategias que garantizan los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos, así como el fortalecimiento de sus culturas e identidades. Para contribuir al desarrollo integral y bienestar común de dichos pueblos, el PEF 2021 comprende el programa para el bienestar integral de los pueblos indígenas. Se trata de la fusión de dos programas, el de fortalecimiento económico de los pueblos y comunidades indígenas y el de los derechos indígenas. El PROVIPI apoya la implementación y ejercicio efectivo de los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos, especialmente el derecho libre, determinación de sistemas normativos. Este programa busca el reconocimiento de los pueblos indígenas y afromexicanos como sujetos de derecho público y garantiza el derecho de las mujeres. El PROVIPI tiene proyectado para el 2022 poco más de 990 millones de pesos, 52 millones más que el 2021. Una prueba irrefutable de que los derechos de las mujeres indígenas y afromexicanas están protegidas en este gobierno. El apoyo a los pueblos indígenas y afromexicanos se confirma con el presupuesto destinado al INPI y el contemplado en el anexo 10, denominado Desarrollo Integral de los Pueblos y Comunidades Indígenas con 124 mil 593 millones de pesos. Para satisfacción de nosotros, de México, de los indígenas y de nuestro pueblo y enfado de la oposición, nuestros pueblos originarios saben que hoy son prioridad. Concluyo, presidente, hermanas y hermanos, es momento de salir de la oscuridad en la que nos mantuvieron por siglos los neoliberales. Somos pueblo, retiro mi reserva. Es cuanto, presidente. No hay materia de consulta. Gracias. 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 Gracias por ver el video.